que es cuando se viene con la intención de tirar una técnica normalmente nosotros reaccionamos siempre perdemos un momento de tirar un punto porque reaccionamos así y nos reaccionamos para el árbitro está claro a veces la técnica se va a pasar pero el tiempo está tan bueno y el árbitro ahí pero se choca el árbitro rojo, azul déjame ver el coach a Iván no, no le gusta a Iván bueno, pasa